Y mira, 25 años han pasado desde que un latino fue sentenciado a prisión por la muerte de un hombre. Richard Martínez y su familia continúan declarando que se le culpó equivocadamente por un homicidio ocurrido en el año de 1991, producto de lucha de pandillas. Martínez se presentará el jueves ante una junta de libertad condicional, la cual podría sacarlo de esta manera de la cárcel. Pido justicia, eso es lo que más deseo en mi corazón como madre, como ser humano, por mi hijo. El abogado de Martínez dijo que hoy presentaría más evidencia para demostrar su inocencia. La sentencia impuesta fue de 25 años a cadena perpetua.